... Acabo de ser partícipe de una reunión importantísima a través de la cual se hizo la apertura de sobres de un llamado a licitación pública para la construcción de dos establecimientos educacionales dentro de lo que es el complejo penitenciario de Vilurquiza que en realidad se van a caracterizar por tener todos los niveles de enseñanza primaria, secundaria, tercera y universitaria y escuela, talleres también o sea, la enseñanza de oficio y en realidad estamos retomando el camino legal porque cuando nosotros hablamos de la reinserción social se trata precisamente que uno de los pilares fundamentales de la reinserción es la educación y es una de las grandes deficiencias que tiene la población carcelaria nuestra que entra con un escasísimo nivel educacional al sistema penitenciario gracias a la gestión del gobierno provincial en la persona del señor ministro de educación con su equipo de trabajo de contexto de encierro y en coordinación absoluta con el señor Regino Amado que es el ministro de gobierno, justicia y seguridad del cual depende el sistema penitenciario ¿no es cierto? se logró este objetivo más que importante en la vista de la mixta